Bueno, todos los mayas, todos los olmecas, aztecas, esto tenían su cultura bien mitológica y tenían sus altares y hacían sus sacrificios mucho antes que los conquistadores vinieran a esta tierra y muchas de sus pirámides están ligadas y relacionadas y ubicadas con las pirámides de Egipto Los altares no solamente fueron los altares de Egipto, hubo altares en Mesoamérica, hubo altares en muchos lugares del mundo porque son puntos de conexión energética diabólica Usted agarra un plano de un radio transistor, agarre usted un plano, un radio transistor y usted va a ver que hay una pequeña ciudad en ese plano de ese radio ¿Cuántos han visto el esqueleto de un radio? Y si usted interfiere un meridiano de esos o un canal, ya el radio no va a funcionar bien Entonces, ¿qué es lo que hace el cartógrafo? Bloquear, neutralizar y los altares que son, son fuerzas espirituales, son puntos estratégicos y cartográficos Los que en cada lugar Satanás ha colocado y los ha alimentado con sangre, con iniquidad para establecer sus puntos de conexión energética ¿Aló? Y poder tener un control sobre el mundo, eso es cartografía ¿Aló? Todavía aquí algunos están en pañales en eso de la cartografía Tienen que estudiar, fuera de eso de que no oran, ni siquiera oran para comer Mucho menos se le van a ir a medir, a tumbar un altar de brujería y de hechicería Que tienen que tener calibre para hacerlo y autoridad en el mundo espiritual Pero aquí muchos en la cartografía están en pañales Pues imagínense, si ni siquiera oran una hora De ahí para arriba, ¿qué puede, qué puede esperarse? ¿Aló? Entonces, sería bueno que se animaran a despertar su vida Y por lo menos ustedes, cada uno de ustedes a ser más responsables Arreglar su vida con el Señor Porque si no el diablo los va a tronar ¿Están escuchando? Uno no puede andar torcido en esto de las cosas del Eterno Entonces, volviendo otra vez a la cultura egipcia Es una de las culturas más mitológicas que hay en toda la tierra Y es una de las culturas más que movían más la brujería, la hechicería Porque para cada cosa había una deidad y había un Dios Por eso fue que Moché, cuando se fue, se cerció de saber en el nombre de que Dios iba Y le dijo, yo soy Yahweh Y no solamente le reveló el nombre Porque a ustedes el Señor les ha revelado el nombre y no han hecho nada con el nombre A Moché no solamente se le reveló el nombre Se le revelaron los poderes Que estaban en esas cuatro letras divinas Ustedes, algunos de ustedes se les ha revelado el nombre Y lo único que han cambiado es de evangélico, católico, cristiano, cristiano, mesiánico Y hasta ahí no más y no han evolucionado más Porque se han quedado en un concepto teórico de lo que es el nombre Y no es simplemente conocer el nombre Hay que conocer la sustancia Los poderes que están en ese nombre Y las responsabilidades que yo tengo para con ese nombre Bueno, no dijeron amén porque sé que les estoy pisando el callo Faraón era un dragón que estaba en el Nilo Él se creía a Dios Era un nefelín, era un caído Yo me trago a decir que era un nefelín Un nefel, un nefil Nefil es cuando son varios Y que es un nefil, un ángel caído Él decía que era Eloín Y la verdad que sí, porque tenía mucho poder Cada faraón no era cualquier cosa Tenía que mover poderes Moche estuvo en la casa de los faraones Pero como era judío, tenía un corazón De amor hacia la Torá Él prefirió la Torá Que estar en la casa de los faraones Y renunció a ser rey de Egipto Faraón era un dragón que estaba en el Nilo El Nilo era su refugio El Nilo parece indicar que era una puerta dimensional Era un sitio geográfico donde se refugiaba Y había sacado todas De ahí habían salido todas las deidades Por eso lo primero que Yahweh manda a Moisés En la guerra es que neutralice ¿Qué? El Nilo ¿Qué pasó? Regó agua y se convirtió en qué? En sangre En pocas palabras Yo te voy a pagar Todo lo que tú has hecho Así como tú has hecho sacrificios de sangre Y los demonios Han pedido sangre Yo también te voy a hacer lo mismo Voy a destruir Todos esos poderes satánicos Que están en el Nilo La salida del pueblo de Israel En Pesad Fue guerra espiritual Lo que pasa es que nosotros hemos simple Nosotros como siempre En nuestra ignorancia En nuestra simpleza Hemos ridiculizado las cosas Y las hemos matizado Y les hemos dado otro sentido que no es Pero la fiesta donde hubo más guerra espiritual Fue Pesad Porque mientras Nuestro pueblo O los israelitas Estaban comiendo el cordero asado Afuera Yahweh se estaba tronando Duro Con los dioses de Egipto Estaban los Merkebot Estaban las fuerzas De las tinieblas Estaban las fuerzas oscuras Peleándose contra las fuerzas limpias Contra los Malajín Y fue una batalla Poderosísima ¿Aló? Entonces Según parece el Nilo Era Era un río acondicionado Por los demonios Dicen por ahí No dicen por ahí No Dice la Torá Que el Nilo Parece que fue creado Por extraterrestres ¿Por qué? No les quiero Inchar la cabeza Por esta razón Todas las mañanas Faraón se purificaba En el Nilo Y tomaba fuerza Se recargaba Energéticamente Y sigo sosteniendo Que el Nilo Era una puerta Dimensional ¿Por qué? Mire lo que dice Esquiel 29.3 Esquiel ¿Qué es lo que dice Esquiel 29.3? Mío es el Nilo ¿Quién está diciendo? Faraón Mío es el Nilo Yo lo hice Entonces ¿Qué está afirmando Faraón? Que él había creado El Nilo No sé cómo Parece que fue Una obra arquitectónica No sé cómo Cómo lo hicieron Pero los egipcios Tenían unas formas De crear cosas Que hasta el día de hoy Son inverosímiles ¿Usted sabe cuánto Pesa la piedra De una pirámide? Miles de toneladas ¿Y cómo hicieron Para colocar Una encima de la otra De una forma Tan perfecta? Yo me acuerdo Una vez Que estaba echando Fuera un demonio Y el demonio Dijo Es que hemos usado La arimética La arimética Cuadridimensional Que es quitarle El peso A la molécula Y hacerla más liviana Que el aire Así dijo un demonio Una vez Un demonio Un demonio Un demonio Un demonio